No podemos estandarizar a todo el Estado por ciertos puntos rojos que hay. Como ahorita la situación que están diciendo, etiquetan por lo que está pasando en la zona lagunera, etiquetan al municipio de Durango, o a nombre de Dios, o a Canatlán. No puedo decir que seamos el Estado más seguro, pero tampoco somos, o sea, que no podamos salir a las calles a disfrutarlo con las familias. O sea, todo el mundo sale, llega fin de semana y tenemos ganas de salir, de olvidarnos de todo ese estrés que traemos del trabajo y de todo lo que vemos en las noticias y demás. Entonces sí hay lugares muy seguros para poder convivir con las familias.